Hola, estamos en el segundo fin de semana de la jornada de siembra de árboles y estamos muy bien acompañados por un gran grupo de familias completas, de jóvenes que han venido a acompañarnos y que están activamente colaborando con la siembra de los 8000 árboles para alpacae. Como pueden ver, además estamos disfrutando, como siempre, de un gran paisaje que anima a que podamos todos sumarnos a esta causa. Son bienvenidos a sumarse.